¡Hola gente! ¿Cómo están? Hoy estamos en el segundo video del día de hoy, por fin, bueno, al menos tengo para poder grabar, pero bueno. Bueno, nos encontramos acá en este juego, juego en el link de la descripción, que sería el de pet, el de mascotas, o sea de pets, así que bueno. Tenemos que entrar al juego para poder conseguir un item limitado, que sería una cabeza de leona LPS, se llama así. Son 3.000 copias, las cuales quedan 1.200 por ahí, así que tienen tiempo de poder obtenerla. Pero bueno, lo malo y la desventaja de este juego es que tenés que estar mucho tiempo farmeando, ya sea diamantes o monedas dentro del juego. ¿Por qué? Porque bueno, obviamente para poder conseguir el item UGC necesitamos, y escuchan esto, 1.500.000 monedas. Sí, sí, 1.000.000 es una locura para mí, o sea, como para los noobs dentro del juego como yo. Bueno, conseguir tantas monedas es una locura, pero bueno, los que están ya avanzados dentro del juego y bueno, han hecho, han farmeado y demás y han conseguido mascotitas, como que les va a ser más fácil reclamar el item. Pero bueno, como pueden ver acá pueden ser, deben ver las copias restantes, 1.228, o sea, quedan 1.228 en este momento. Pero bueno, ¿cómo se hace para poder conseguir este item? Bueno, una vez que entramos, tenemos diferentes misiones que van a poder hacer, ya sea, van a poder reclamar estos regalitos, que cada tantos minutos los pueden abrir y les dan monedas. También tienen acá las mascotas, que con las mascotas vamos a poder conseguir monedas, y bueno, haciendo un par de misiones, que como pueden ver acá tenemos las siguientes. Como sea, tienen que reclamar los diamantes, y con los diamantes pueden comprar monedas también, así que por ejemplo, estas misiones yo ya las hice, así que vamos a reclamar acá los diamantitos. Y bueno, acá dice otro columpio de mascotas, si vas a los columpios te van a dar tantos diamantes y así. Y bueno, ¿cómo se reclaman los diamantes? Por monedas. Si vamos a la parte, a ver dónde era, esperen que ya me perdí, acá. En la tienda, bajamos, y acá dice que si voy a entregar 3.000 diamantes, te van a dar 45.000 monedas, así que esa es buena, porque bueno, ya te dan 45.000 monedas, y sumamos por tantas meses, ya van a llegar a 100.000 y así. Así que bueno, hasta llegar a 1.500.000, es una locura. Pero bueno, yo les voy a enseñar cómo es. En mi caso, como que hay que estar mucho tiempo dentro del juego, y es como que, ah. Según yo, es cansador, porque bueno, yo no tengo mucha paciencia, así que es como que no estaría tanto tiempo dentro del juego. Aparte si ya es aburrido y demás, no me gusta. Como pueden ver, si se acercan, acá pueden poner las mascotas para que estén en el trampolín. Tienen que ir a todos los juegos de diversión de las mascotas, ustedes la seleccionan y ahí les van a dar a cambio, por jugar y demás, les van a dar las moneditas. Así que bueno, hay diferentes lugares en donde pueden ir, o sea, atracciones para las mascotas, y les van a dar monedas. Pero bueno, en este caso entré a este lugar, pero bueno, hay otro lugar más. Bueno, acabo de encontrar un artículo, bueno, acá está el trampolín, y como pueden ver, seleccionamos las mascotas, y ahí empiezan a saltar tu gui, y te dan monedas. Así que pueden farmear de esa manera, o si no, es ir a acá, a este lado, y acá tenemos más juegos para las mascotitas. ¿Las podemos subir? Sí, y empiezan a girar. Bueno, ahí está. Bueno, aparte de, bueno, van reclamando acá todas las misiones que ustedes han completado, y a veces, bueno, le dan XP por 2 y demás, y bueno, ahí avancen muchísimo más rápido. Y los con monedas y diamantes. Así que bueno, es básicamente viciarse mucho, e ir llevando todas las mascotitas a los lugares de diversión. Ya sea a los columpios, a la calesita, y bueno, todos los lugares. Así que bueno, espero que lo puedan obtener. Para mí es re difícil, la verdad, pero bueno, yo les explico cómo obtenerlo, obviamente. Yo no lo voy a obtener, porque bueno, es demasiado tiempo dentro del juego. De aquí que llegue a un millón, no sé, voy a estar como 10 días seguidos dentro del juego, y ya se van a acabar las copias. Pero como les mencioné, aquellos que tienen algún plus y demás, que están más avanzados dentro del juego, lo pueden obtener más rápido, obviamente. Pero bueno, cuestión de tiempo, gente. Así que bueno, en fin, eso ha sido todo el video. Espero que les guste y se ha servido. Dejen su like, si tienen alguna duda, díganme en los comentarios. Cuando lleguen al un millón quinientos mil, van acá, y bueno, acá, básicamente lo pueden canjear. Pero bueno, en mi caso, los teletransporta ahí, pero bueno, en mi caso estoy pobre, así que como que no puedo canjearlo de una. Así que bueno, ahí está, gente. Nos vemos en un siguiente video. Además, bueno, pueden comprar diferentes mascotas con monedas para avanzar más rápido. Como será, acá compramos una mascotita. Uh, 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 me volteó la barra. ¡Mascota, no me quiere! Ahí está. Acabo de comprar una mascota. Y bueno, depende de la mascota que tengan seleccionada, les van a dar más monedas o menos monedas. Así que bueno, pueden subirlas de nivel y eso. Así que bueno, gente. Nos vemos en un siguiente videito aquí en mi canal. Mercedes. Como siempre, les digo que lo que estoy subiendo, les voy a explicar todo cómo se obtienen. Pero yo no los voy a obtener porque la mayoría de los items son muy difíciles o que hay que estar mucho tiempo dentro del juego. Así que básicamente yo voy a estar grabando los videos, explicando cómo se obtienen, pero yo no los voy a obtener. Así que bueno, en fin. Yo les explico y si los obtienen, genial. Y si no, bueno, porque es muy difícil y demás. Dejen su like y suscríbanse para más. Nos vemos en un siguiente video. ¡Chau! Chau!